Este sábado de la fase 2 de ensayos clínicos del candidato vacunal Soberana Plus crece aún más la expectativa de quienes padecieron la enfermedad de forma leve o fueron asintomáticos en el momento del diagnóstico. Yo tengo esperanza en esta vacuna, siempre la tuve. Fíjate que esta va a ser medio disgustada porque decía, disculpe, la vacuna, la soberana uno, la soberana, y cuando nosotros, que estuvimos tan malitos en el mes de marzo, ¿cuándo llegará la vacuna? Y llegó el tortor con su vacuna, el cuerpo completo científico. Yo no quisiera tener que pasar por una cosa así, en todo esto hasta mi esposo falleció y yo me la vi muy mal. Yo tuve muchas reacciones, yo me sentí muy mal, me subió presión, tuve diarreas constantemente, el virus es terrible. 450 voluntarios deberán participar en este ensayo con placebo en el Instituto Nacional de Hematología e Inmunología, sitio clínico principal del estudio y en el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX. Una de las cosas nuevas que tiene este estudio fase 2 es extenderlo hasta los 80 años de edad. Entonces se ha dividido el estudio en dos fases, fase 2A y fase 2B. En la fase 2A, parecido al fase 1, igualaremos el grupo de edad de 60 a 80 años, una submuestra de este grupo de edad de 60 a 80 años. Dentro de 14 días se le tomará una muestra de sangre y si los resultados son satisfactores en cuanto a la respuesta inmune inducida por el candidato, comenzaremos entonces la etapa 2B, en el cual continuaremos con este grupo de edad y también en el grupo de 19 a 59 años. Soberana Plus, el único candidato vacunal anti-COVID-19 para convalescientes, demostró ya su seguridad en 30 voluntarios durante la fase 1 de ensayos clínicos. Nos da elementos suficientes para pensar que puede ser una buena vacuna que funcione como una dosis de refuerzo, inicialmente para la soberana 02, pero probablemente yo me atrevo a adelantar que pudiera ser una buena dosis de refuerzo para cualquier persona que haya sido inmunizada prácticamente con cualquier vacuna. Inicia hoy un nuevo camino, este inmunógeno, como parte de la estrategia de vacunación cubana contra la COVID-19. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.